¿Cómo va mi gente? Espero que estén bien. Vamos a reaccionar a la batalla final de la Red Bull Internacional 2023, que es la de FATN vs Chuty. Así que vamos a ver qué onda. Un careo para la historia. Ah, bueno, algo así me he hecho. Solo uno de ustedes podrá ser campeón esta noche. Solo uno de ustedes alzará el cinturón de campeón. ¿Quieren saber quién es? Necesitamos las dos manos arriba. Esto es Colombia. Chuty vs FATN. Todos con los celulares, con las manillas en el aire. No se imaginan cómo se ve hermoso. Final, final, final. Sí, sí, yo sé, tiene 17. Vamos a ver ganas. Tres, dos, uno. Hay mucha gente aquí que pensó que yo no iba a llegar a nada. Que no confiaba en mis entradas. Pero ahora estoy en una final soñada. Y Chuty no es tan grande como pensaba. Mano, yo le gano a este tipo. Yo sí que le gano en el micro. Él ganó con level, con Marisea. Desde chico. O sea, que para ganar necesita un colombiano en tu equipo. Cabrón, yo tengo mejor improvisación. ¿Se acuerdan lo que en el 2019 pasó? Llegué como reserva y me fui como campeón. Maldito, por eso yo le gano a esta pendeja. Yo le gano a Tito y yo le gane a él. ¿Eso en qué lugar me deja? No, no, yo tengo manos. La ciencia, yo tengo la potencia. Rapeo más que todos juntos y tengo la poca experiencia. No me gustó. Primera impresión de Fatenes. No, 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 no. No ha sido una decepción. Se pensaban que se iba a quedar por el camino, bro. Pensaban que yo me llevaba el cinturón. Contigo se equivocaron, pero conmigo no. Claro que hermano, mariteaba que este carpe te lo han logrado. Y ahora quieres el cinturón, mano. ¿Quieres recoger un campo que tú no has cosechado? Claro que lo parto, porque no eres para tanto. Es por eso que me tirando reciclada, brother. Quiero un cinturón de dos de sus seis intervenciones. Porque tan solo eres escoria. Dites frases de mi trayectoria. Yo soy el artista, tú el escritor que cuenta mi historia. Sí. Yo vivo del arte y tú de la memoria. Uh, esa fue linda. Hola, Juan P. ¿Qué ha pasado? Solo eres un retrasado. La felpa que te acabo de dar. Soy un vendedor ambulante porque te sirvo en cualquier lugar. Última. Campeón. Quita. Este me grita el chutilo de capita. Tú eres lo que Colombia quiere y yo lo que el freestyle necesita. Bastante bien, ¿eh? ¡Tiempo! ¡Dale! ¡Dile el tónico! ¡Arranca el chuti! ¡Suéltalo cuando quieras! ¡Porque se viene! Reciclada ella, no. ¡Motos de respuesta! ¡Ah! ¡Arranca chuti! ¡Arranca el chuti! ¡Arriba! ¡Pera! ¡Todo va a ser así, pille! Necesitamos de su energía en este ritual. Pero bien ganada esta final. Tipo, bien ganada la Red Bull. ¡Bien! ¡Todo! ¡Todo con la espalda! ¡Bien! Yo quiero ver la batalla donde supuestamente Faten le tenía que reperder y le ganó reverse, boludo. ¡La final, gente! ¡Gracias! ¡Gracias! Si saben que hay que hacernos, ¿están listos para saltar? ¡Vamos! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Yeah, no hay ni similitud, sobre todo con mi virtud. Esto es cuestión de la sangre de campeón y de tener actitud. Mira, me pon en el tempo, mira, me pon en el loop. Tengo el doble tempo y doble de tiempo que tú. Tú, cabrón, no me gana de nuevo, pero ¿sabes qué, cabrón? Eres de aquí, te tengo temblando y con razón. Porque tú tienes localía, yo la sangre de campeón. Los que nos venden de casa piensan que el local soy yo. Y sí. Vas a ver qué es lo que pasa. Cuando piensan que gana, pero ya fracasa. Me quito las zapas si no es de WhatsApp. Traigan las chanclas, porque en Colombia me siento como en mi casa. Le parto de nuevo en el cuento del beat. Claro que van a decir, Maritea tiene una goblevel amigo. Tú, para ganar una, haz equipo conmigo. Basado. Yo sé que le quiero ir a ganar, pero sonó intimida. Antes me preocupaba si no me gritaban las rimas. Ahora soy una ruleta rusa. Los vacíos me dan vida. Un pico. A la mierda, Mar. El muso del Prado lo voy a inaugurar. Porque a él le gritan más. Pero esto no va de gritos. Esto va de calidad. Igual yo quiero decir una cosa. El año pasado en la FMS Inter con la localía pasó lo mismo, chicos, en Colombia. Para mí tienen que cerrar Colombia, boludo. Perdón, mi gente colombiana los quiero, arre. Pero en la FMS Inter pasó exactamente lo mismo con la localía, boludo. Por parte del público, ¿de quién va a ser, boludo? Aquí te gritan mucho corquería. Vespaña y dile a tu gente que algún día sea como la mía. Ya, ya, se fue, se va, te gané. Por eso en el millo sí que es de raperos, ya lo golpeé. Él vive de los vacíos, pero los vacíos no duran. Yo soy un revólver porque siempre soy el arma más segura. Oh, oh, yo sí que tengo talento. Dicen que es el mejor distinto de la gente. Y de este movimiento, él es el mejor freestyler de todos los tiempos. Lo que él se demoró tres años, yo lo hice en mi primer intenso. Manito de gano en la tarima, yo sí le pego en esta esquina. Yo sí que él me acordó y más de la lina. Yo sí que le gano en la tarima. Él es un vendedor ambulante. Claro que sí en la rima. Porque chupa la polla que sea para que le compren una rima. Lucha, re bien. Lucha, re bien. Nuevo Shingiwan se regaliente. el hombre explicaba qué bueno el hombre explicaba qué tinta no esto te pasa para que no te metas con un colombiano y pero si tienes la cara al frente y yo tengo el arma en la mano a la guacho ¿Qué dice? ¿Qué digo? Y gracias a las rimas mías El freestyle necesita a Robin Hood Y a la mierda a la monarquía Claro que sí, Leia Partini con skill Tenía razón, se moría al free Por eso han traído a Dios hasta aquí ¿Quién mejor para Dios? ¡Para hacerlo revivir! Por eso le gano en efecto Yo soy un freestyler perfecto Él es el dios de los eventos Y Dios se murió contra un humano Pues hoy tu mejor invento Dios se murió Y esa se la gritan Dios es lo que ahora necesitan Yo entrené mucho para esta cita Hoy convierto mi sudor en pura agua bendita Bueno, por eso le gano al bro ¿Escucharon lo que me abro? Él es Dios Entonces, ¿por qué nadie la alba? Si es Dios, nadie ya va a creer en vos Me trabo, pero broda Me estoy poniendo muy nervioso Pero no me jodas Tú tenté el intento, mi broda Lo que importa es el momento Y mi momento es ahora Es jugación de bien Qué pena Yo gano en las cadenas Tengo mejor edad Y tengo más rimas de cena En mi momento es ahora Es pues el Movistar Arena Chicos, esto en vez de una final Parece cuartos de cuartos octavos Les juro Para no le entendí esa, boludo A ver Ya lo ves, qué cabrón Me hablan de los diamantes en la competición Tú no tienes pa... Sí Y ahí yo lo leímos Ya lo leímos ¿Tienes piedras en el riñón? Mano, yo sí que ya te voy a ganar Yo soy como Leonidas en este lugar Mi piedra en el riñón es la piedra filosofal Yo tengo 300 títulos en mi trayectoria Soy Messi, lo saben de memoria Tengo mi mundial Soy el mejor de la historia Ya lo sabemos Solamente que Luis y Fran No llegan a horario, boludo Diamante de sangre es una película donde los africanos venían de traer diamantes eclavizados de jóvenes Ahí va Ahí va Ahí entiendo Por favor No vista la arena ¿Dónde está su ruido? Vale guacho, mira a ver Naruto A mi lado Chuty Vamos a ponernos mirando hacia allá Hacia el otro lado muchachos Giren Gira Chuty Gira Fad Muy bien Estamos a puertas de conocer Al campeón internacional 2023 Señoras y señores Este podría ser el último conteo de la noche ¿Quién ganará? ¿Ganará Fad? Así que Arce por favor Haz que todo el Movistar Arena Deje el corazón en este conteo Colombia Acompáñenme desde arriba En Diez Nueve Ocho Tienes Tienes Cinco Tienes Dos Uno Chuty Chuty Campeón Arcángel no mostró su voto ¿Por qué no lo mostró? ¿Lo habrá votado Fad N? Nada A ver Volvió Chuty a la Red Bull Y ganó Así que God Nada Yo sentí que esta batalla estuvo buena Pero no fue como Una digna final O no había esas vibras de final Así que bueno Nada Espero que les haya gustado la reacción Gran descubrimiento Para mí Fad N No lo conocía Lo conocí recién por esta batalla Este Así que Nada Esperamos que Es jovencito Así que esperemos que tenga buen futuro De lo que va a ser en Colombia Y en los demás países Y bueno Les mando un beso No se olviden suscribirse Activar la campanita Y eso Así que bueno Lo transformeces